El viernes se ponía pistoletazo de salida a esta fiesta del Carmen con el certamen de belleza Miss y Mr. Costa Mogán 2018 al cual se presentaron un total de 12 candidatos y candidatas y los ganadores de este certamen con el que se coronaron fueron Yudeima Martín y Aridane Macías. Ahora les tocará el turno de representar al municipio Miss y Mr. Wall, Spain. El jurado eligió a Yudeima Martín de 16 años y Aridane Macías de 24 tras un desfile con tres pases en el que los candidatos pasearon por el escenario en ropa de sport, conjunto de dos piezas y traje de noche. Los diseños a cargo de los moganeros Oliver Hernández, también de Adai Batista y de la moganera Yanira Macías. La romería, uno de los platos fuertes, llegaba el sábado a partir de las 7 de la tarde reuniendo a más de 8000 personas en las calles del municipio. Un total de 26 carretas junto a grupos folclóricos y parrandas formaron el recorrido que se inició a la entrada del muelle pasando por la calle Miguel Marrero y la calle Brasiliano Afonso para después cruzar la carretera Gran Canaria 500 hasta la plaza Pérez Galdós donde se realizó la ofrenda tradicional a la Virgen del Carmen. Nosotros estuvimos allí contándoles en directo cómo se podía vivir esta romería con más de 8000 asistentes, música canaria y gastronomía propia del archipiélago. Bueno, estas jornadas, todas las carretas van a ser una de las mejores ofrendas para los más necesitados del municipio y fuera del municipio. Y como siempre, el municipio de Mogán es bastante solidario cada vez que hay una romería, desde todas las romerías del municipio, y en especial también la romería de Teror, que es ahí donde va la muestra de las fortalezas que tenemos en el municipio, tanto agrícola como marinero. Entonces, esta ofrenda a la Virgen del Carmen, pues va a ser bastante agradecida, bastante solidaria, bastante abundante, porque al final lo que celebramos es nuestra solidaridad con el pueblo moganero y los de fuera. Un sábado en el que se reunieron personas de todos los públicos y edades, tanto mayores como jóvenes, se reunieron allí para ofrecer sus respetos a la patrona de los marineros y también cumplir así con la tradición. Pero sí ya se ve gran influencia y la zona del arranque de la romería, pues está ya a tope de gente, con todas las carretas ahí ya ultimando para la salida. Y bueno, en definitiva creemos que sí, que como decíamos al principio, pues va a ser un alto multitudinario, quizás uno de los más multitudinarios de estas fiestas del Carmen en Arginín. Pretendemos eso, que haya moderación. La mayoría evidentemente lo hace así, solo son casos aislados, de los que no lo hacen, siempre pedimos, hacemos ese llamamiento, a disfrutar con tranquilidad, con serenidad, con jolgorio, pero dentro de un orden y para que todo salga bien y puedan ir tranquilos a casa, que también es muy importante. El mismo domingo seguía la programación con actividades acuáticas y hinchables en la playa de Arginín, desde rampas, toboganes, futbolín, en vivo. Todo ello se pudo disfrutar en un día ameno, hasta las 7 de la tarde, que reunió desde jóvenes a mayores en la playa de Arginín, para poder disfrutar de una jornada con motivo de estas fiestas. El Partido Socialista reclama que se respeten los derechos laborales de las camareras de piso. Así lo han afirmado desde el Partido Socialista de Canarias, que reivindica modificar artículos de la reforma laboral para mejorar las condiciones de las que Liz y pide que se realizan estudios de salud y prevención para mejorar las condiciones laborales de las camareras de piso, además de modificar artículos de esta reforma laboral para mejorar las condiciones de las conocidas como que Liz, según informaban desde la Formación Socialista, después de reunirse con diferentes colectivos de estas camareras de piso. Exactamente. Queremos continuar con lo que estamos haciendo, porque sí, nos están escuchando, se están poniendo muchísimas soluciones sobre la mesa, pero realmente, realmente todavía no se ha conseguido nada fiable, no nos ha llegado nada fiable. Si es verdad que a base de denuncias, de ir denunciando, de ir empoderando a nuestras compañeras y empoderando a este colectivo para que denuncie, para que hablen, pues estamos consiguiendo de que vayan llegando las inspecciones a esos establecimientos hoteleros y que vayan aplicando el convenio, porque tenemos un convenio y hay que aplicarlo en muchísimos de los sitios, aunque haya sitios que pervalezca el convenio de las empresas, como bien dijo Olivia, eso es cuestión de la reforma laboral, pero hay otras cosas que sí podemos ir haciendo, que es eso, sobre todo que se aplique en el convenio. No solo han bajado los salarios, sino que ellas están sometidas a una intensidad de trabajo mayor, el mismo número de trabajadoras para sacar mucho más trabajo que antes de la crisis, y mientras crecen los beneficios de las empresas, a ellas se da la paradoja del éxito del turismo, para ellas empeora sus condiciones laborales. Bueno, ellas pueden estar muy tranquilas porque tienen la garantía de que hemos pasado de un gobierno que piensa en que hay que mejorar las condiciones de los trabajadores, hay que repartir la riqueza de una ministra que va a Baleares, por ejemplo, y lo primero que hace es sentarse con las Kelly, a una ministra, en el caso de Fátima Báñez, que la primera pregunta que yo le hago al gobierno del Partido Popular fue en relación a la situación de las camareras de piso y me dijo que me documentara porque mentía. Llega la primera ola de calor a Canarias de este año. Este mismo lunes se ha decretado alerta amarilla en la isla de Gran Canaria, isla que será la que se verá sobre todo afectada por este aumento de las temperaturas. Se redoblan así las precauciones ante el fuerte calor previsto para este inicio de semana. Así, la Agencia Estatal de Meteorología ha decretado aviso amarillo en Gran Canaria por altas temperaturas para este lunes y martes y en la isla también. El gobierno ha decretado otra alerta más, en este caso por riesgo de incendio forestal que entrará en vigor el martes y afecta a Gran Canaria y a toda la provincia occidental. Hablamos de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Hay previsión de que se lleguen a alcanzar 32 grados de máxima y 24 de mínima. Como siempre, la Dirección General de Salud ha remitido a los ayuntamientos de los municipios afectados un recordatorio de las medidas que deben adoptar para proteger la salud. Beber mucha agua o líquidos, evitar las bebidas alcohólicas y evitar, evidentemente, exponerse al sol a las horas de mayor intensidad. Un programa cargado de actividades que ayer tocaba la cita para el deporte, ya que en la Plaza de las Marañuelas este lunes se convertía en un espacio para desafiar a los contrincantes en un tablero de ajedrez. 32 piezas para competir en este tipo de eventos deportivos con diversos contrincantes en la cuarta Copa de Ajedrez de estas fiestas. Un torneo abierto que se disputó por la tarde, superando la ola de calor y posteriormente se realizó un encuentro juvenil de artes marciales en el que se exhibieron jiu-jitsu, boxeo, capoeira o grappling, una técnica de agarre popular en este deporte. Este fin de semana en Puerto Rico se vivieron momentos de mucha tensión para los cuerpos policiales, ya que se registraron hasta cuatro caídas este fin de semana en Puerto Rico, porque cuatro caídas diferentes que se registraron en este barrio sin estar relacionadas con los eventos festivos que se desarrollaron en Arguineguín y tampoco entre ellas, aunque eso sí, según las fuentes policiales, el alcohol podría estar detrás de los cuatro sucesos que no tuvieron que lamentar víctimas mortales. El primero de ellos se produjo en un complejo hotelero al caerse una persona desde los balcones. Otra de las caídas tras una pelea entre dos mujeres y además, desde el centro comercial de Puerto Rico, alguien se precipitó al vacío. La fuente de la Guardia Civil, que vivieron una noche muy intensa, achacan estos incidentes al alcohol. Y las principales consecuencias de esta primera ola de calor en Canarias ya se están haciendo notar. Ayer por la tarde en el municipio vecino de San Bartolomé de Tirajana, en concreto en Risco Caído, en la tarde de ayer se vivieron momentos de mucha tensión ante un conato de incendio en este municipio. Están viendo en las imágenes la intervención del Cabildo de Gran Canaria mediante los cuerpos de emergencia que tuvieron que intervenir inmediatamente a través de dos helicópteros, así como dos equipos presa y una brigada de agentes de medio ambiente que trabajaron duradamente para apagar el fuego cuanto antes debido a las condiciones meteorológicas que se están viviendo en estas jornadas. El incendio que a estas horas se sospecha que pudo ser provocado se produjo en la zona de Risco Blanco y afectó a 200 metros de Cañaveral pastizal y algunos frutales. Desde las instituciones recalcan que está prohibido generar fuegos y piden responsabilidad en esta primera ola de calor en Canarias. Y abrimos la página de deportes porque la Unión Deportiva ya se encuentra trabajando en la pretemporada que comenzaba el pasado sábado. El equipo amarillo que inició la pretemporada el pasado sábado, como decíamos, y desde este domingo va a permanecer concentrado en el Hotel Dunas Don Gregory de San Agustín ya que se ha puesto el mono de trabajo en el sur de Gran Canaria con la primera sesión de trabajo en el Estadio Municipal de Maspalomas. El equipo compaginó el trabajo físico con los primeros conceptos del nuevo entrenador Manolo Jiménez. Y hoy mismo, esta misma mañana, Juan Cala, el sexto fichaje de la Unión Deportiva Las Palmas para este próximo curso, se presentaba como nuevo jugador amarillo tras su breve etapa en el fútbol asiático. El jugador ha asegurado que defenderá este escudo como un socio más. Dar las gracias al club por toda la confianza depositada en mí, en la persona de Toni. Hemos mantenido muchas conversaciones hasta llegar al acuerdo y estoy muy feliz por este recibimiento que hacía tiempo que no tenía, ¿no? Una sala de prensa con tantísima gente, con la familia, con el Consejo de Administración. En esto se palpa que el club es un club que levanta pasiones y la verdad que estoy muy ilusionado con este nuevo proyecto. Es Juan Cala que se va a ver. Juan Cala puede aportar la máxima ilusión del mundo, el máximo trabajo y a partir de esta misma tarde defender este escudo como un socio más de Las Palmas. Como lo hice en Getafe, como lo hice en Sevilla. Mira, yo soy profesional y me intento mimetizar mucho con el club, con la institución, con la idiosincrasia del club, del mismo momento que llego. Entonces, yo creo que el éxito que yo ya he podido tener en otros equipos es eso, que mientras que yo esté defendiendo esta camiseta, la voy a defender como si fuese mía. Las placas que se encuentran instaladas en todas las calles de Mogán van a ser totalmente renovadas debido al paso del tiempo, ya que han tenido un deterioro natural en estas placas. El consistorio ha invertido hasta el momento 9.000 euros en la primera fase de esta actuación que sumará otros 11.000 euros cuando comience la segunda fase. Todas las calles del municipio de Mogán van a lucir nuevas placas próximamente y ya se han sustituido al menos un 50% de estas. Una actuación en la que el ayuntamiento ya ha invertido 9.000 euros y que próximamente con la nueva renovación del resto de las placas de calle van a invertir algo más de 11.000 euros. Y más actuaciones en concreto en Arguineguín. Vamos a trasladarnos hasta esta localidad porque allí se ha instalado una pantalla LED con la que podrán estar informados todos los vecinos y vecinas de esta localidad, así como los turistas que se encuentren por esta zona, ya que se ha instalado con más de 16.000 euros una instalación de esta pantalla de información situada justo en la entrada de Arguineguín. Va a servir como soporte publicitario para los eventos que se celebran en el municipio, en Arguineguín, junto a la parada de Guaguas. Y frente a la rotonda que da la bienvenida a la localidad, se va a encontrar esta nueva pantalla de información que ahora mismo se encuentra en fase de prueba y de formatos de otros ajustes. Y desde el pasado abril, varias personas en situación de desempleo se encuentran formándose en socorrismo en instalaciones acuáticas. Ayer, el ayuntamiento de Mogán visitaba el edificio de formación del Timonel y en el complejo deportivo David Jiménez Silva, donde se ha estado desarrollando este curso de socorrismo en instalaciones acuáticas que ha impartido la entidad colaboradora Reyes Formación. La convocatoria era para formación para personas en situación de desempleo y comenzó su andadura teórica en el aula el 12 de abril. A los alumnos y alumnas se les ha otorgado un certificado de profesionalidad que les concede las aptitudes necesarias para velar por la seguridad de los usuarios de piscinas e instalaciones acuáticas. A partir del próximo 18 de julio van a recibir clases prácticas de entrenamiento in situ. Y 42 millones es el importe que va a recibir la isla de Gran Canaria de la mano de los fondos de desarrollo. Hablamos de los fondos FEDECAM que este pasado lunes se confirmaba a través de las rúbricas tanto del presidente autonómico Fernando Clavijo como del presidente del cabildo insular Antonio Morales. En estas firmas se aseguraba la importancia de esta transferencia de los 42 millones de euros correspondientes a la anualidad 2018 con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias. En palabras del presidente Fernando Clavijo, hoy hacemos realidad la anualidad de 2018 con la aportación del 50% que hace el cabildo de Gran Canaria. Estamos hablando de 84 millones de euros, dijo el máximo dirigente. También Antonio Morales afirmada tras las declaraciones después de la rúbrica en las que añadía que consiguen el objetivo de generar economía productiva a través de inversiones directas en los municipios de la isla a los que se suman. El plan transforma Gran Canaria con más de 500 millones de euros con una inyección importante de recursos para fomentar la economía laboral y también la industria de Gran Canaria. Y atención, porque ayer Gran Canaria registró la temperatura más alta de toda España. En concreto lo hizo el municipio de San Bartolomé de Tirajana con 40 grados a plena sombra. Eso fue ayer martes por la tarde, seguido muy de cerca por el municipio de Agüímez con 37,3 grados centígrados. Gran Canaria pulverizó los termómetros de toda España siendo la temperatura más alta de toda la geografía nacional. El martes se registró la temperatura más alta según informaba la Agencia Estatal de Meteorología. A las 1 de la tarde se anotaron 38,4 grados centígrados en el área de las Tirajanas en el municipio de Gran Canario medio punto por delante del siguiente territorio más caluroso de la jornada en todo el territorio que fue San Bartolomé de Tirajana. Y un último apunte en el ámbito nacional porque parece que ya hay acuerdo en el Congreso de los Diputados y también en el Senado con respecto a Radio Televisión Española y su futuro. La dirección de Radio Televisión Española de este ente público va a ser dirigida a través de un concurso público. Las Mesas del Congreso de los Diputados y el Senado han decidido dar el pistoletazo de salida a este concurso para renovar el Consejo de Administración de este ente público. Todos los grupos han estado de acuerdo por unanimidad en que se inicie el proceso que durará tres meses contando días naturales desde el momento en el que la resolución de las Mesas Conjuntas sea publicada por el Boletín Oficial de las Cortes por el BOE. De modo que agosto será hábil para los diputados de la Comisión Mixta de Radio Televisión Española que deberán participar de este proceso. En el paseo que conecta entre Arguineguín y Patalabaca se han realizado diferentes actuaciones para mejorar el pavimento que se encontraba en muy mal estado. Una situación de un paseo que se encuentra a 25 metros por encima del mar y que mantenía ahora mismo cerrado esta conexión hasta ahora debido a la necesaria intervención para mejorar el acondicionamiento y reforzamiento de esta estructura que conecta Arguineguín y Patalabaca. En total 733 metros que conectan ambas localidades y que han necesitado una inversión de 75 mil euros. Las obras que se han realizado en este casi kilómetro han sido a base de la sustitución de la balaustrada por una barandilla de acero galvanizado, la sustitución del pavimento por uno de asfalto urbano y la colocación de nuevo mobiliario, además de mejorar las farolas y el alumbrado. Visitamos hoy este paseo de paseo peatonal en la Gran Canaria 500 entre Arguineguín y Patalabaca por una infraestructura que nos marcábamos como prioritaria cuando empezábamos la legislatura y que por fin, después de varios inconvenientes durante la ejecución, ya se da por finalizada. En esta misma zona donde nos encontramos, que era la zona donde más evidente era el deterioro que tenía el paseo, pues era una infraestructura que se encontraba hasta apuntalada, con un peligro de derrumbe inminente, pues también nos encontramos diversos problemas a la hora de la ejecución. Como consecuencia de ello, tuvimos que hacer refuerzos extraordinarios para los pilares que aquí tenemos a mi espalda y que también conllevaron cierta dificultad a la hora de la ejecución de la obra. Seis pilares en total estaban en evidente peligro de derrumbe cuando acometimos la obra y que, bueno, da idea de la dificultad, de la peligrosidad que tenía esta infraestructura, una infraestructura aquí que une Arguineguín con toda la zona de Patalabaca hasta Anfi del Mar y que presentaba un estado ruinoso que durante muchísimos años presentaba, es decir, tenía esa precariedad. Ahora hacemos una visita hoy, estamos ya en planeamiento para un embellecimiento de este parterre de la parte baja, de sentarlos y dejarlos lo mejor posible, pero en definitiva pues muy satisfechos de esta infraestructura que por fin era una infraestructura básica, que es básica y que ya damos por finalizada con esta obra a expensas de esas pequeñas tareas de embellecimiento que iremos acometiendo dentro de los próximos meses. Seguimos enmarcados en las noticias a nivel municipal con esa actuación que se realizaba en el Colegio Playa de Mocán después de los desperfectos sufridos el pasado marzo por un temporal que azotó las Islas Canarias. Ya el Ayuntamiento ha realizado mejoras en este vallado del Colegio de Playa de Mocán que había sufrido desperfectos y después de las actuaciones municipales con un importe de 23.500 euros han mejorado ese muro de contención a través de los fondos municipales dentro de los destinados a las obras de reforma, acondicionamiento y mantenimiento, es decir, las obras RAM. Y en materia educativa, un recordatorio para aquellas familias con pocos recursos económicos porque el Ayuntamiento destinará una partida presupuestaria de 200.000 euros para ayudar a comprar el material escolar para el próximo curso 2018-2019. Estará disponible hasta el próximo 29 de julio a través de las oficinas municipales para aquellas personas que cumplan con los siguientes requisitos, entre los que se encuentra estar matriculado para el próximo curso en el municipio de Mocán, disponer de escasos recursos económicos y que los beneficiados que no superen los 20 años. Las ayudas tendrán un importe de 200 euros para los estudios de bachillerato y ciclo superior, mientras que los alumnos de primaria y secundaria tendrán ayudas de 150 euros. No hay excusas para no realizar deporte ni tan siquiera el calor. Es lo que se plantea el Ayuntamiento de Mocán porque ayer se podía disfrutar de un gimnasio al aire libre para todos los públicos, tanto mayores como pequeños, pudieron disfrutar del Summer Sport, un ejercicio al aire libre organizado por el Macrofit Gimnasios en la avenida Manuel Álamos Suárez que se convirtió en un gimnasio al aire libre de la mano de esta organización que realizaron clases de spinning, funcional training, zumba, aquagym y yoga. Muchas personas no dudaron en sumarse a esta actividad deportiva amenizada por la música del DJ Tommy Hernández. Sí, después de ponerla en marcha el año pasado con esa primera edición, concretamente en el mes de agosto del 2017, bueno, pues fue una actividad que tuvo bastante aceptación, trasladó a parte de los gran números de usuarios de las diferentes instalaciones deportivas municipales a la calle para practicar actividades deportivas dirigidas en un ambiente, pues creo que inmejorable, es decir, disfrutando de una puesta de sol y practicando deporte al aire libre. La sorpresa con Lespo, bueno, que las dos ediciones que hemos realizado con las que se va a celebrar hoy, pues la verdad que el tiempo acompaña en cuanto a temperatura, pero bueno, a nivel imagen o marco, así como encanto, pues no vamos a tenerlo, pues todo el mundo sabe la presencia que hay de esta calima, que cafea un poco la puesta de sol, pero bueno, se prevé que vayan, que hayan bastantes participantes en esta edición, porque la verdad que se están moviendo mucho las redes sociales y la gente lo está aceptando muy bien. El muelle de Arguineguín cambiará por completo los primeros días de agosto cuando acoja la segunda feria del atún, que este año trae muchísimas novedades, entre ellas el concurso en el que los chefs profesionales que quieran participar tendrán como plato estrella el atún para poder demostrar el talento culinario que poseen. Para poder participar en este concurso tienen de plazo hasta el próximo 22 de julio para poder apuntarse y si resultan ganadores podrán vivir una experiencia culinaria única en el seyer de Can Roca en Girona, donde podrán disfrutar en directo de la gran final del concurso GM Chef o ganar también otra de las alternativas, un cheque por valor de 250 euros en compras. Vamos ya con otras noticias a nivel autonómico. ¿El diputado del Común podría tener a un segundo cargo? En este caso hablamos de Felipe Alfonso Eljaver. Parece que hay unanimidad por parte de todo el Parlamento Canario en su nombramiento como número dos del diputado del Común. Ayer en sesión parlamentaria se propuso a Felipe Alfonso Eljaver, Milagro Fuentes y Beatriz Barrera para ocupar las adjuntías al diputado. Los tres aspirantes, dos propuestos por el Partido Popular y otro por el Partido Socialista han expuesto ante la Comisión sus currículum, así como su experiencia profesional y han obtenido el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios que han destacado que se trata de perfiles adecuados para ocupar estos puestos. Tras recibir la aprobación de la Comisión, las tres propuestas deberán ser votadas en el pleno que el Parlamento celebrará la semana que viene. Felipe Alfonso Eljaver será adjunto primero y ha reconocido que no será fácil mejorar la gestión de Jerónimo Saavedra y ha señalado que solo será posible con trabajo duro. El domingo la procesión marítima que cuenta este año con algunos detalles nuevos y técnicos para evitar que se vuelva a suspender como ya sucedió el año pasado con motivo de superar algunos barcos la carga permitida. Más de 70 años de historia que volverán a salir al mar para ofrendar a la patrona de los marineros hasta el puerto de Mogam. Ahora sí, vamos ya con otros asuntos en el ámbito regional. La isla de Gran Canaria tendrá asegurada la segunda fase de la aldea de la carretera que ha estado no exenta de polémica en los últimos años y el gobierno autonómico a principios de esta semana aseguraba un importe de más de 6 millones de euros para la celebración del contrato de servicios de control y vigilancia durante la ejecución de la obra de la carretera a Gaete San Nicolás de Tolentino en lo que supondrá la segunda fase del tramo El Risco a Gaete. El pasado 14 de mayo el Consejo del Ejecutivo Autonómico autorizó el gasto plurianual de 228.845.000 euros para la ejecución de las obras de la segunda fase de la carretera de la aldea ha recordado la portavoz del gobierno Rosa Dávila. Este proyecto dará solución a los problemas de seguridad vial que tiene la carretera que une a Gaete con San Nicolás de Tolentino y supondrá una disminución del recorrido de hasta un 55% en relación a la actual razones por las que el gobierno de Canarias la construcción de esta infraestructura la ha calificado de prioridad absoluta. El proyecto de la segunda fase de la obra contempla un total de ocho túneles y dos viaductos. Y también tiempo ya para analizar las relaciones entre el Ejecutivo Central y el gobierno autonómico que tras varios desencuentros en los últimos meses podrían haberse dilapilado las relaciones sobre todo tras esos desacuerdos con el descuento al 75% de los billetes tanto aéreos como marítimos de los residentes en Canarias. Esos desencuentros vividos desde que Pedro Sánchez desembarcó en la Moncloa hace apenas un mes y las relaciones entre el presidente del gobierno español y el jefe del Ejecutivo Canario Fernando Clavijo podrían no atravesar su mejor momento. Lejos quedan aquellos encuentros entre ambos líderes políticos en los que el primero manifestaba su compromiso con el desarrollo de los temas fundamentales para las islas enmarcados en la agenda canaria en una interlocución fluida con los nacionalistas isleños. La última vez que lo hizo fue precisamente en su réplica a los discursos de Pedro Quevedo y Ana Oramas durante el debate de la moción de censura que la opó a la actual presidencia del gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!